3 Fuego BUENAS 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 Ha salido algo La verdad es que en ese casino Estoy emocionado Ha salido algo Ha salido lo que traje Creo No lo se Ha salido algo del volumen 5 Ha salido Guays Lo se Quiero verlo Dale Vale Guays Como nueva canción Me ayuda muchísimo Vale si esto es lo que vi Que se filtró Si se filtró esto Y ya se va a girar No lo veis Que guay si es bonita Es bonita Es una buena ¿Donde estas? Esto no puede ser el Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Esa es tu invocación ¡Cómeme la espada! Mejor dicho LOL animación papus ¿Cómo puedes dejar en cada volumen? Tío Pero esto es una potación suya, ¿no? Está tocando todo el juego Red sin fuego ¡WAH! 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 ¡Vacilando! ¡WAH! ¿Esto no es? ¿Quieres? 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 ¡Dios mío! ¡Ojo! 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 ¡Dios! ¡Qué guay! ¡Mira animación, tío! ¡Dios! 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 Ay, por favor! ¡Torchos! ¡Dios! 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 ¡Nu что ли! no sabe nadie, ayúdate tu misma Wyss Mierda He acertado, era Winter He acertado Soy el puto amo Era Winter Quiero ver a Winter Me está entrenando con ella A ver Wow No siempre voy a estar aquí para salvarte Wyss No es que coño sea eso tu nena Lo siento Me va mejor Tienes que si quieres ir Osea está aquí Y Winter está donde está la Ruby Lol, mirad el pelo como se está moviendo un poquito Porque es viento Lol Ah, era un flashback Vale, vale, todo tiene sentido Así entrenaba con ella Vale ¡Claro! ¡Hostia puta! No tiene la cicatriz ahí ¿Verdad? Aquí no tiene... ¡Hostia puta! ¿Cómo no me he fijado en eso? ¡Dios! ¡Que digas hoy! ¡No tiene la cicatriz! Esto es antes Esto es siquiera antes de que sea De su prueba De su prueba para entrar en la academia Antes de acabar con su invocación ¡Hostia puta! ¡Que gilipollas soy! ¿Cómo no me he fijado? Estoy tan admirando... Se ha cargado algo... Estoy admirando tanto la puta animación Que no me he fijado siquiera que tiene la puta cicatriz ¡Dios! Vale, aún no he llegado Esto es... ¿Esto va a entrar dentro del capítulo? ¿Vuelvo en 5? ¡Octubre 14! ¡Ay! ¡Dios! Perdón por el pedido, pero estaba terminando de editar O sea, estaba terminando de editar... Ya he visto las aventuras y he visto Juego de Tronos, ¿no? Y voy a colgar los vidos ahora Y bueno, estoy a punto de colgarlos... He visto y te he dicho un... Así que... ¡Lol! Tío, no me he dado cuenta que era... He estado tan embobado con... ¡Ah, claro! ¡Que hijos de puta! Los de Roadster Team Por eso... ¿Se acuerdan que traje esto ya, no? Que se había filtrado ¡No se llega a ver la cara de Wise! ¡Para que no me fijaba en la cicatriz! Por eso es justo en la... La sneak peek que sacaron No se llega a ver la cara Siempre está a punto de girarse ¡Para que no te fijes que no tiene la cicatriz! Y no me he dado cuenta ya Porque soy gilipollas, tío ¡Wow! ¿Cómo hacen para mejorar cada puta season la animación, tío? ¡Cada puta season la animación es mejor! Me ha visto la fluida como ha acabado con todos los... La parte... El fuego ahí ¡Ah! Yo no aguanto hasta octubre Yo no aguanto ¡Dios, tío! Ahora mismo Es el único hype que tengo El único hype actualmente de serie es Ruby Y diréis... ¿Dicky Morty? ¿Dicky Morty? No... ¿Dicky Morty me la puedo ver cuando quiera? No es una... Más que ya he dicho antes Porque Dicky Morty técnicamente ya me tragué el... Y estoy bien con el hype Vale, estoy bien Ha acabado bien Para mí ha acabado Rick y Morty Con que se ha ido el puto GIF estoy bien Este es lo único que me tiene en ver... ¡Quiero verlo! ¡Quiero verlo, tío! ¡Quiero ver qué pasa! ¡Quiero ver si se reúnen! ¡Quiero ver todo! ¿Cómo se reúne la animación? ¿El malo? ¿El de la academia es malo? ¡Tantas preguntas! ¡Contéstame! ¡Nada! Ahora van a sacar como hicieron con el inicio Porque aquí pone WISE CHARACTER SHORT WISE CHARACTER SHORT ¿Si no me van a hacer una de Blake Una de Ruby y una de Yank? Dime que sí Bitch Ojalá... Ojalá... Porque claro, como hicieron cuando... O sea, para la gente que no lo sepa Que luego que no lo sepáis Pero... Cuando inició R.W.B.I. No inició la serie Inició el... El trailer de Red Luego salió el de... White El de... Spark... No Si, si, el último fue el de Yellow Que fueron cada uno de los trailers Parece que va a hacer lo mismo Ojalá... Por favor, Gito Le invito a esa droga Le invito a esa droga Pero la cosa es... Esto es un... Charter o va a ser parte... O es parte del capítulo Que al fin y al cabo son 5 minutos Son 4 minutos Se que... Come capítulo, eh Esto? Supongo Pero es muy importante quiero decir Bueno, no es importante... No, si... Vale, ¿Qué pasa? Es un entrenamiento de... Es un entrenamiento Tampoco es que sea importante en el lore, ¿no? Ya sabemos que Winter quiere mucho a su hermana Y que la han entrenado y... Pero sí, Winter puede hacer un ejército O sea, Winter está muy rota Quiero decir... Vale, es un ejército que ha acabado rápido Wise, pero técnicamente Es un ejército infinito puede hacer Wise O sea, puede hacer Winter Joder, con los putos nombres No, en serio ¿Puede hacer un ejército infinito? Quiero decir... ¿Cómo funciona la semblanza de Wise? Se supone que puede invocar a lo que mata ¿Vale? Eso es lo que me han enseñado Puede invocar a lo que mata Pero... Cuanto... Cuanto mato a uno Puede invocarlo infinitamente Quiero decir... Si mato a un werewolf ¿Puede invocar a 100 werewolf? Aunque haya matado solo a uno ¿O es la cantidad? ¿Por qué? Porque si es... Si es como lo que he dicho No creo que... Bueno, seguramente... Quiero decir... Winter seguramente ha matado... Winter seguramente ha matado... Ha matado... Joder... Winter seguramente ha matado a todos esos werewolf ¿Vale? Ha matado... Yo qué sé... A mil... ¿Vale? Y puedes hacerlo, pero... ¿Por qué? Porque Wise ha matado a una armadura gigante Quiero decir... Puede invocar a más armadura gigante a la vez Estaría muy guapo Claro, es que la semblanza de Wise Es la más intrigante Aún no sé los colores lo que hacen ¡En serio! No lo sé y no lo han explicado ¿Por qué son diferentes colores? ¿Qué hacen los colores? ¿Por qué...? ¡Ah! Coño... Y creo que ha sido... Wise, ¿no? Quiero decir... ¿Por qué Wise la primera? No lo entiendo... Quiero decir... Wise fue la segunda La primera es Ruby Y la última es Jank Quizá... Altean el orden ahora Si lo llegan a hacer lo que he dicho Ojalá tío... Es que a ver... Pone... Pone Wise... Pone Wise... Charakter Short... Por cojones tiene que ser uno de Ruby Y uno de Jank... Y uno de Blade... Ruby... Sobre todo de Ruby... Haciéndote un flash para que des entrenamiento... Básicamente... Básicamente... Esto ha sido un... ¡Mirad la nueva animación! ¡Papus! ¡Tomad Hype! ¡Eh! ¡Os mola! ¡Eh! Básicamente... El vídeo ha sido eso... Tomad Hype, hijos de puta... ¡Ay! ¡Sufrid! ¡Sufrid! ¡Que Zastube no lo sacamos! ¡Cabrones! ¡Ah! ¡Cabrones que son! ¡Dios! ¡Tantas cosas! ¡Ya está! ¡Voy a callarme! ¡Voy a callarme! ¡Voy a callarme! ¡Voy a relajarme! ¡Y voy a esperar! ¡Como todo el mundo! ¡Yo os lo juro! ¡Pagaría, eh! Por verlo antes... ¡Ya la trinquita derecha! ¡Ay, seguro! Es decir... Rostecito baja muy rápido... Rostecito baja muy rápido... ¡No es así cuando se empiecen a la trincha! Así que... Si os ha gustado, como siempre, dadle like al mismo... Compartidlo con los amigos a lo más... ¡Y suscribidme a lo más!